Bienvenidos tutorial sobre cómo publicar una caricatura en BigStrips.com Profesor Fabián Andrés Barrios Docente TIC Aplicadas Buen día, queridos estudiantes. Y bienvenidos de nuevo. Este es un videotutorial del profesor Fabián Andrés Barrios, de la institución educativa Alquilino Bedoya. Hoy aprenderemos a publicar nuestra historieta de BigStrips.com Lo primero que debes hacer es ingresar a tu cuenta de BigStrips.com Y por supuesto, tener creada una historieta. Después de ingresar a tu cuenta de BigStrips.com como lo vimos en clase Nos dirigimos a la sección MyStuff, de la barra lateral izquierda de la pantalla, tal y como se muestra en este instante. Allí buscaremos la opción marcada como Strips, que es donde aparecerán las historietas que hemos realizado con anterioridad. Veremos a continuación todas las historietas que hemos creado en cada recuadro. También podemos observar información importante acerca de nuestra historieta. Por ejemplo, la fecha de creación, el autor y el estado de la historieta. Es decir, si está publicada o aún no. Cuando la historieta no ha sido publicada aparecerá marcada con la palabra en inglés AND PUBLICED. Y cuando la historieta efectivamente ha sido publicada nos aparecerá información acerca de dicha publicación, como por ejemplo, el número de veces que la han visto, algunos comentarios, etc. Así entonces, para publicar nuestra historieta, debemos seleccionarla haciendo clic en el título de la misma. Inmediatamente podemos ver una previsualización completa de nuestra historia. Si nos dirigimos a la parte inferior de la página, encontraremos el botón que nos permite la publicación. Es aquel que está marcado como PUBLISH NOW, o en español PUBLICAR AHORA. Cuando hacemos clic, sobre dicho botón, veremos que se despliega un mensaje en donde se nos pide que escojamos el género de nuestra historieta. Por tanto, en la lista marcada como SELECT YENDRE, o en español SELECCIONAR GÉNERO le escogemos la opción que mejor se acomode a nuestro cuento. Después, más abajo, nos aparece una pregunta, que en español dice, ¿Quién puede editar esta historieta? Es muy importante que siempre le seleccionemos la última opción, marcada como NOBODY BUT ME, que en español significa NADIE MÁS QUE YO. Finalizando, de vuelta hacemos clic en el botón PUBLISH NOW. E inmediatamente vemos, que en el lugar donde aparecía dicho botón, aparece ahora un enlace. Es decir, una dirección web. Este enlace es el que tú copias y pegas en el ambiente virtual de la asignatura. Bien. Espero que hayas aprendido a publicar las caricaturas de bitstreet.com. Recuerda. Soy el profesor Fabián Andrés Barrios de la Institución Educativa Aquilino Bedoya. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.